Mis amigos, 21 de marzo del 2023 y el año está pasando volando y yo me encuentro en Davenport, en una comunidad que ofrece muchísimas casas hay muchísimas casas en construcción y lo más importante acaba de darse la reducción en el seguro hipotecario ya lo he comentado en otros videos el seguro hipotecario pasó de 0.85% anual a 0.55% anual esto se traduce simplemente que en una casa que está alrededor de los 300 mil dólares usted va a tener un ahorro anual de aproximadamente 900 dólares al año es decir unos 75 dólares al mes yo quiero que usted aproveche ese ahorro porque ese ahorro comenzó ya el día de ayer 20 de marzo en todos los préstamos FHA yo voy a girar la cámara para que ustedes vean todas estas casas que se están construyendo en Davenport y todas las oportunidades que hay aquí en la Florida Central dígale si al sueño americano porque si se puede observen a través del lente como hay casas disponibles en esta comunidad que abrió esta nueva etapa en Davenport aquí hay casas, casas disponibles para usted, para su familia para que compre su casa este año recuerde que el mejor momento para comprar su casa no depende de lo que digan las redes sociales ni de lo que digan otras personas usted tiene que ver sus finanzas, tiene que ver exactamente cómo está su ingreso cómo está el ingreso de su familia y cómo está la capacidad de pago del núcleo familiar que va a comprar la casa eso es lo más importante, determinar esos factores si usted quiere ayuda, si usted quiere conocer su capacidad de pago nosotros en Welty Realty estamos comprometidos con usted para ayudarle simplemente me llama al 321-977-2024 y con gusto yo le ayudo a determinar cuál es su capacidad de pago para que haga realidad el sueño americano que Dios le bendiga y dígale si al sueño americano porque si se puede